Buenos días, Dude Money. Oye, estaba hablando con uno de mis cantantes favoritos. No me digas. Sí. Vive ese riso. Oye, yo quiero... Oye, papá, que les hagas bromas. No. Ahí usted estaba... Tú eres gaitero, Víctor. Tú eres gaitero. Te gusta la gaita. Me encanta toda la música que ha interpretado Ronald Borja y Nelson Arrieta. Y... O sea, no, Ronald Borja por su lado y Nelson Arrieta por el suyo. Bueno, Ronald y Nelson, ¿verdad? Son básicamente... Lo que pasa es que uno, como los relaciona con Guaco de alguna forma, entonces, claro, Guaco siempre fue... En sus inicios tocaba gaita. Entonces, uno... Bueno, yo, ¿no? Entonces, de repente, por ahí, uno relaciona a estos reconocidos artistas con la música de Navidad, pero, efectivamente, música de todo tipo y con esa música tropical... Bueno, es que a ti te gusta la salsa. Tú eres salsero. A mí me encanta la salsa y Ronald y Nelson son un par de intérpretes. De la nueva salsa importante... O sea, de la nueva salsa, digo, son... De la nueva generación, de estos herederos de Héctor Lavoe, de Willy Colón, son los propios herederos que ojalá sean descubiertos por los grandes salseros y amantes de la música latina en todo el planeta, porque de verdad que los dos tienen increíble talento. Por cierto, se van a estar presentando... No sé si lo dijo, creo que no, no lo escuché. El 18 de noviembre en Miami, en la Feria La Chinita, en Sebastián Benio, van a estar Ronald Borja, Nelson Arrieta, Jorge Celedón, Ilegales, Coquimba, Nacho... Y eso hace un ciclo festival. No lo comento. 18 de noviembre en Sebastián Benio, en Miami, no se lo pierdan, increíble. Y este mismo staff de artistas, line-up de artistas, se va a presentar el 19 de noviembre en Orlando, en el Icon Park. Así que ahí van a estar con Jorge Celedón, Ilegales... Bueno, imagínense esa combinación, Nelson Arrieta, Ronald Borja, Nacho... Va a ser un festival increíble para Miami, para Orlando, festival de fin de año, el más importante que se celebra en esas ciudades y en Florida para cerrar el 2022. Y ahí van a estar esas superestrellas. Qué excelente entrevista, querido Sergio. Bueno, mi amigo Víctor, ¿qué información me tienes de esta semana? Yo te voy a preguntar a la primera, que no estaba en la lista que conversamos ayer. Porque finalmente, oye, le van a abrir el juicio a Shakira, ¿vale? Yo pensé que no lo iban a formalizar, pero sí, la van a llevar a juicio, pues. La van a llevar a juicio y la multa va a ser de 24 millones de euros. Como saben, Shakira... Bueno, el fiscal ya demostró que había permanecido en España 183 días. Y si ella permanecía a partir de 183 días en España, o por lo menos 183, tenía que pagar 14.5 millones de euros de impuestos. No lo hizo porque ella tenía su residencia en Bahamas. Pero el fiscal dice que hay un conglomerado de compañías que fueron creadas para tratar de evitar los impuestos españoles. La multa por hacer esto es de 24 millones de dólares. Ella ya pagó parte de esa multa de alguna manera, que eso lo sabremos en el juicio, para saber exactamente la cantidad de dinero que pagó. Pero sí, lo triste y delicado y doloroso es que la lleven a juicio por esta razón, porque eso de alguna manera va a terminar afectando la carrera de Shakira si pierde, aunque ella ha dicho que la justicia va a estar con ella, que se va a saber la verdad y que ella va a ganar, pero podría perder. Claro. Ocho años de cárcel es lo que le piden. Ocho años y cuatro meses de cárcel. Sí, le piden eso, pero yo creo que van a llegar algún tipo o de acuerdo o sencillamente tendrá que pagar lo que tiene que pagar si no va a la cárcel, Víctor. Sí, yo también creo que pagará su multa y no irá a la cárcel. Yo también pienso lo mismo que tú. Ahí habrá algún tipo de acuerdo y no creo que la lleven a la cárcel, pero amanecerá y veremos, como dijeron por ahí. Sí, y yo no la leí en la entrevista, pero di parte, extractos de la entrevista que le hicieron en la revista Él, donde habla del juicio y habla de otros temas y donde también habla de la relación con Piqué, de lo que ha afectado, la afectada que se vio con el tema de la separación de Piqué. Sí, definitivamente, como dicen muchas mujeres. Bueno, si le pasó a Shakira, ¿qué dejarán para uno? Dicen, dicen las damas, algunas damas. Pero sí, bueno, definitivamente siempre una separación es un problema grande, es traumático y más una traición a una superestrella mundial como ella y a una mujer que tiene unas caderas prodigiosas y que todo el mundo, muchísima gente ama. Está muy linda, Germán. Está muy linda esa vida. Sí, sí, hermosa. Hermosa, entonces, sí, me imagino que debe estar bien dolida, pero lo ha llevado bastante bien. O sea, para el tamaño de la traición, lo ha llevado con mucha dignidad lo que le ocurrió. Yo creo que el que salió con la tabla de la cabeza definitivamente ha sido Piqué por todos lados. Bueno, ¿y qué otra información me tienes del mundo o del espectáculo esta semana, Mr. X? Esta noche se estrena en Tubi, en la plataforma Tubi, que no es muy famosa, pero existe, como ya sabemos, hay muchas plataformas. Una de ellas es Tubi. Se estrena la película de la que ya hemos hablado acerca del juicio del siglo, el juicio más visto de la historia de Hollywood en 100 años. Johnny Depp contra Amber Heard, y por ahí publiqué en mis cuentas ayer el tráiler de esta película que se estrena hoy. Está bien interesante. El actor se llama Mark Hapka. Está más flaco de lo que estaba Johnny Depp en el juicio, pero se parece, es decir, está muy bien caracterizado él, muy bien caracterizada la actriz. Sí, la actriz que interpreta a Amber Heard, y, bueno, hay que verla. Hay que ver esa película esta noche en Tubi, totalmente gratis. Ya, para que estoy buscando esa. Yo no vi eso que comentaba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Permiso, permiso, permiso. Vamos a que vean un poquito de la promo que puso Víctor en su cuenta de, ¿cómo se llama la película? The Trial of the Year, ¿no? ¿Cómo se llama? No, se llama Hot Take Dead Hair. Mira, se aparece, se aparece a, o sea, pero está basada en el juicio. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, va a mostrar un poco, es como si fuera un documental, pero en realidad ha actuado, ¿no? Pero va a mostrar lo que ocurría en TikTok. Oye, pero hicieron rápido esa película. Sí, absolutamente. Tú vi Aaron, en vez de tuve Aaron, tú vi Aaron a Netflix y al resto de la plataforma. Demasiado, ahora, pero yo te digo una cosa. Bueno, ojalá sea buena, pero no sé, me da la impresión de que no. No, lo que pasa es que te da esa impresión porque no hay estrella de renombre ahí. Pero hay que ver en realidad cómo actúan estas personas, ¿no? La actriz que va a ser de la abogada de Johnny Depp, de Camille Vásquez, ha actuado en esta serie que se llama Low and Order. El actor Mark Hapka ha actuado en Parallels y en otras series. La actriz también ha trabajado en varias series, entre otras, American Horror Story. O sea, tienen experiencia. Lo que pasa es que no son actores ni actrices de súper renombre. Y quizás por eso lo veas así, pero el tráiler está súper bien hecho y se ve bien interesante. Bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver qué tal. De Depp Herb Trials. Ajá. Sí, Hot Tech de Depp Herb Trials. Bueno, vamos a esperar a ver. Tubi es la plataforma. Tubi. Como bien decía Víctor, tubiaron a todos los demás. Y otra de las noticias de esta semana fue que la jueza, una de las, perdón, una de las fiscales de Santa Fe, en Nuevo México. Se llama Mary Carmack Aldwis. Solicitó 635 mil 500 dólares, casi un millón de dólares, para ejercer acciones penales, ejercer acciones legales contra, o sea, llevar a juicio a Alec Baldwin, a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de la película Rust, y a Dave Holtz. Ellos son tres de las cuatro personas que van a juicio. La fiscal en una carta, donde estaba solicitando esta cantidad de dinero, 635 mil 500 dólares, explicó que Alec Baldwin va, o sea, ella va a sugerir llevarlo a juicio, pero no dijo cuál era la cuarta persona. Sabemos que la armera es una de ellas, Dave Holtz, quien fue el que dijo, cold gun, pistola fría, la pistola no tiene nada, en sus compartimientos, cuando se la entregó a Alec Baldwin también, pero no sabemos quién va a ser la cuarta persona. Como saben, Alec Baldwin estaba manipulando la pistola en el set de la película Rust, el 21 de octubre del 2021, y frente a su cámara estaba la directora de fotografías, Alina Hutchins, una prometedora directora de fotografía que recibió un disparo en el pecho, porque cuando Alec Baldwin estaba manipulando la pistola, salió una bala real, que no se sabe qué hacía en ese estudio, y definitivamente, o sea, desgraciadamente, mató, cegó la vida de esta dama, madre de un niño de nueve años, y el viudo y el hijo, es decir, la familia de Alina Hutchins, han demandado a Alec Baldwin por asesinato o crimen involuntario o homicidio culposo, como se puede decir en Latinoamérica, en español, y yo creo que ese va a ser el cargo en contra de Alec Baldwin, ahora veremos cuál será el desarrollo del juicio cuando tengamos la fecha, todavía no tiene fecha, apenas están pidiendo el presupuesto para que Santa Fe en Nuevo México pueda esta fiscal en nombre del Estado llevar a juicio a esta persona por la muerte de Alina Hutchins, así que Alec Baldwin se la va a ver bien complicada, bien, ¿sabes? Porque al final estaba manipulando el arma y él era el productor ejecutivo de esa película llamada Ross. Claro, haya uno tenido responsabilidad directa de alguna manera, como bien comentas tú, por omisión, negligencia, no sé realmente cuál sería en todo caso lo que determina el juicio, pero lo importante es que va a eso, va a un juicio este caso y te pregunto, uno inmediatamente lo que le viene a la mente, ¿pudiera ir preso a Alec Baldwin? Puede ser, puede ser que esté en prisión por un tiempo, no sabemos, bueno, lo veremos en el juicio porque ahora ¿qué va a pasar? En el juicio se va a determinar quiénes estaban jugando con balas reales dentro del set, recuerda que una de las cosas que se dijo cuando los las personas miembros del equipo del sheriff estuvieron haciendo las investigaciones, estuvieron haciendo los interrogatorios, se dijo que los breaks estaban disparando o jugando tiro al blanco disparándole a latas, entonces, no se sabe si Alec Baldwin estuvo allí dentro de ese grupo de personas que disparaban, ojalá no hubiese, no forme parte de ese grupo porque si él estuvo y formó parte de ese grupo de los que dispararon, yo me imagino que de repente Dave Holtz estuvo allí, que es este productor, quizá, no sé, ¿pero qué dice si estuvo el involucrado en este grupo? Claro, porque ¿qué pasa? ¿pero qué pasa si estuvo el involucrado en este grupo que estuvo allí haciendo prácticas de tiro al blanco? Bueno, que sería uno de los culpables de que haya balas reales en el set de filmación porque una de las cosas que Alec Baldwin dice y donde tiene absolutamente toda la razón, la gente dice tú tienes que revisar el arma, pero, o sea, ¿por qué voy a revisar el arma si es un hecho en un millón o en diez millones que va a aparecer una bala real en un set de filmación? Yo estoy acostumbrado a hacer películas, he hecho más de cincuenta películas y he disparado cincuenta mil armas y en ningún set de filmación ha habido ninguna bala real, es decir, ni siquiera el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, lo asesinaron con una bala real, es decir, en Hollywood no hay una experiencia de diez casos en el que haya aparecido una bala real en el set, es decir, él no tenía por qué revisar el arma, ¿sabes? Es como que tú me digas, Víctor, tienes que revisar el micrófono porque puede dispararse o puede explotar el teléfono, bueno, pero si no hay ejemplos de eso, no tengo por qué revisar nada, simplemente, bueno, si el teléfono estalla, seguramente me ha herido. Sí, tienes razón, la verdad que yo, o sea, tú confías en tu equipo de producción y más siendo el director, ¿no? O sea, el productor ejecutivo. El productor ejecutivo, perdón. Exacto. El productor ejecutivo, o sea, tú confías en tu equipo, o sea, tú dices, bueno, yo me imagino que aquí no hay ningún, no tienes, no se te pasa por la cabeza, déjame revisar si hay una, o sea, no lo hace. Si hay una bala real, no podía revisar. Lo que sí pudo haber dentro eran las balas de salva o cartuchos, ¿sabes? Para hacer los efectos del disparo, etcétera, etcétera. Pero sí, es un hecho gravísimo que haya perdido la vida esta joven y súper talentosa cineasta y es un riesgo de ir a la cárcel de parte de Alex Baldwin y terminar su carrera, bueno, con este hecho que ya ha sido bastante triste, ¿no? El de que otra persona pierda la vida por a manos de él, porque así fue, aunque él no haya tenido intención. A mí siempre me ha pasado por la mente, digo, yo creo que allí hay gato encerrado, es decir, alguien quería hacerle daño a Baldwin, es lo que yo he pensado, no sé si de repente me equivoco y de repente fue un error efectivamente de producción, pero no sé, yo creo que allí alguien quería hacerle daño a él, porque el perjudicado ahí es él. Y bueno, por supuesto, la persona que en este caso lamentablemente perdió la vida. Yo pienso que es un error de Hanna Gutiérrez Reed esta armera que es hija de un armero muy famoso en Hollywood y por eso la contrataron. Era apenas su segunda película y quién sabe de dónde venían esas armas, a qué se las rentó, no revisó bien, es una muchacha que no tiene ni 25 años. Creo que el error puede haber estado de ese lado y también el tema de que los breaks se vayan a disparar tiro al blanco porque estaban en este rancho donde se grabó Bonanza hace muchos años, hace siglos, hace como 30 años, se grabó esta serie importantísima de televisión que se vio en Venezuela y por eso el rancho se llama Bonanza Creek aprovechando que estaban allí, se pusieron a disparar y ese fue bueno, un error garrafal que acabó con la vida de esta mujer. Ahora, bueno, pasando a otras noticias del mundo del entretenimiento vimos con desparpajo, la gente se quedó boquiabierta en París, en el Fashion Week de París este miércoles cuando para cerrar el desfile de Balmain apareció Cher a sus 76 años. Bueno, está más Cher, está más buena que Jennifer Lopez. Eso dijo la gente. Dijo cambio dos de 30 por una de 76 y me escribían ayer cuando publiqué ese video. Aquí estoy viéndola. Hermosa. Déjame por hacer la gente. Te lumbró. Pero 76 años tiene Cher. 76, mírala. Oh my God. La gente escribía yo quiero una abuela así. Claro, ¿quién no? Yo quiero una abuela así. ¡Wow! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, y qué bueno como la titulaste, ¿no? El huracán Cher. El huracán Cher pasó por ahí. pero es que mira, pero ya va, pero bueno, también hay que tomar en cuenta. Cher se conserva muy bien, es verdad, tienes toda la razón. Se conservó muy bien, pero también tiene unas cuantas operaciones encima, ¿no? Sí, pero fíjate a Madonna, que también tiene unas cuantas operaciones encima, pero parece que se las avisó conmigo. La es como, la pobre, bastante coloreada. ¿Qué cosas, no? Bueno, es que, o es que tiene un cirujano muy bueno, porque, pero no, pero aparte de eso, o sea, físicamente se conserva súper bien. Muy bien, muy bien, Cher. Qué bueno, de verdad, no había visto esto. Gracias, my friend, por siempre estar pendiente de todo lo que pasa en este mundo del espectáculo. Oliver Rostein, se llama el director creativo de esa marca y queda muchísimo de qué hablar. Está siempre bien, bien actual, pero en este caso, mira, lo que estaba sonando era Strong Enough, la canción de Cher, y se conectó con todo un clásico, y además un clásico, que se veía muy bien, y además la diferencia entre una Madonna, que tiene menos edad de, es menos edad que Cher, muchísimo menos, y Cher es que Cher lo hizo con clase, con estilo, ¿sabes? Sin exagerar, simplemente una pasarela, pero ahí deslumbró a todo el mundo, demostrando que lo sencillo, cuando está bien hecho, pues, de verdad impresiona, y la gente quedó en una pieza, como dirían por ahí los abuelos. En una pieza, exactamente, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, sí, de verdad que llama mucho la atención, y este, este es un diseñador que es francés, no lo conozco, perdóname mi ignorancia en el mundo de la fama, de la muda, pero no sé. Oliver Rossi, yo creo que es americano, no estoy seguro que sea, que sea americano, pero, es un americano británico. Balmain, me dijiste que era, ¿no? Ya. Hermano, ¿cómo haces tú para, 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 determinar, o para, o sea, ver realmente qué es lo que es noticia en el mundo del espectáculo porque pasan tantas cosas y uno dice, bueno, es como, como el caso de uno, yo lo entiendo, porque al final pasan muchas cosas y uno que abarca o procura abarcar todo lo que pasa en el mundo y no es fácil, este, pero. No, las redes sociales, las redes sociales ayudan mucho y las buenas productoras como Jennifer Windisch ayudan más todavía, me mantiene ahí el día, mira, le entregaron, por ejemplo, le entregaron la estrella de Hollywood que voy a hacer un video terminando contigo a Norman Reedus que es el, uno de los protagonistas más importantes de The Walking Dead, una serie que estuvo en pantalla, no sé, como, yo creo que debe tener como ocho años de The Walking Dead aproximadamente y bueno, ella me pone al día y le entregaron la estrella a Norman Reedus, es una super estrella, además ella es super fanática de The Walking Dead y lo demás, bueno, las redes sociales también ayudan, como te decía, a saber qué se está viralizando y qué, qué hay, qué hay, sí, ese, igual le pasa a mí, exactamente, con las noticias del día a día, exactamente, uno sabe qué hay y qué no hay y también uno tiene que ser un poco cuidadoso también, porque hay muchas, también hay mucha información falsa, entonces uno tiene que verificar y constatar de lo que pasa, aunque sea viral. Y otra cosa es que la gente también te, como que te ayuda a hablar de ciertos temas, también te lo pasa por ahí por mensaje directo, sí, 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 me imagino que a ti también te pasa mucho. Bueno, Norman Reedus, ya van a ver el, van a ver el, este video en el que recibe su estrella por fin en el Boulevard de Hollywood y, bueno, lo hace en un momento en el que esta importante serie de televisión desarrollada por el canal AMC y que fue promocionada luego porque mostró sus capítulos en Netflix llamada The Walking Dead llega a su final de temporada, se acabó o se va a acabar ya esta historia de muertos vivientes, así que Norman Reedus pensé que ya se había acabado, yo pensé que ya se había acabado, no, por ahí viene ya la última, última temporada. Bueno, mi amigo Víctor, te voy a dejar y te agradezco, por ahí te estaban reclamando que qué pasó, que por qué no estás haciendo más tus transmisiones personales, no sé, o alguien por aquí. ¿Por qué no las estoy haciendo? Sí, claro, hicimos en la semana varias, claro que sí, claro que sí, el próximo lunes nos vamos a ver de nuevo como siempre aquí en medio del amanecer que ya como ha cambiado el horario, va cambiando va cambiando la estación, pues ahora a las seis de la mañana ya no está tan claro como antes, mira, por cierto que ayer fue la entrega de los premios uno de estos premios latinos, ¿no? creo, ¿cuáles fueron? Billboard de la música latina arrasó de nuevo Bad Bunny, el conejo malo. Era de esperar, pero me llamó la atención y se lo voy a poner, se lo voy a poner las declaraciones de, la verdad que me quedé con la música ahí está de fondo la música de Ronald. Ronald Borja. Mira, pero voy a ponerles las declaraciones de Farruko que recibió un premio. Permíteme, Farruko. Muchos se preguntan por qué este tipo sigue viniendo a los premios y quiere recogerlo, está con Dios, está con el diablo, qué es lo que está haciendo él, qué es lo que está llevando. Yo les digo que yo no vengo a los premios a recogerle estas vías. Yo vengo a los premios a aprovechar este foro y este espacio para decirte que a veces somos tan buenos como lo último que hacemos. Quizás en ese momento cuando la canción estaba en su cúspide, en la gloria, imagínate que yo perdiera la vida o me diera una enfermedad. Lo último que se iba a decir de mí era de Farruko, el de Pepa. Pero hoy en día he cambiado mi vida, soy una persona imperfecta, igual que todos ustedes, pecador, no me vendo más santo que nadie. Pero ¿saben algo? Si me muero hoy, Dios no lo permita, se van a llevar una mejor versión de Farruko porque no van a decir Farruko el de Pepa, sino Farruko el que se paró firme en su mejor momento y le dio valor a la vida, le dio valor al amor, a las familias, a las cosas que realmente importan. Yo no estoy aquí para dar un mensaje religioso, para invitarlos a la iglesia, para cantarme el más cristiano. Yo estoy aquí para decirle que tengamos más empatía, que seamos mejores seres humanos, que busquemos una relación con nuestro creador cada día. Porque mientras estamos celebrando unos premios, hay gente en Cuba que los poquitos que tienen lo perdieron, hay gente en Puerto Rico que los pocos que tienen lo perdieron, hay gente en la Florida que no tienen donde dormir. Jesús es el camino y la vida, no dejen de orar, que Dios me los bendiga siempre, los amo. Me gustó, me gustó mucho el mensaje, porque quizás como él ha venido cambiando a raíz de justamente lo que fue un cambio radical en la vida de Farruko, dar un mensaje que mucha gente decía, bueno, él va ahora a predicar que se yo, va a hablar de, pero no, no fue así, creo que llamó un poco a la empatía, me parece que es bien importante, me parece muy bonito el mensaje que dio Farruko en lo personal. y bueno, a mí me parece muy bien que traten de reflexionar, porque el género del reggaetón ha promocionado y esa canción Pepas ha promocionado, aunque es muy pegajosa y a mí me gusta su ritmo y cómo está elaborada musicalmente, me encanta, tiene música hasta que escucha el reggaetón, la música house, claro, está promocionando Pepas, este percocer o psicodón que ha acabado con la vida de miles, de muchísimas personas o las ha convertido en adictas y bueno, aquí en Los Ángeles yo te contaba que a dos cuadras en una, en un colegio llamado Bernstein, una niñita murió por una sobredosis y hay una grandísima cantidad de estudiantes de Los Ángeles que están consumiendo esas píldoras llamadas percocer o esas Pepas y muchísimas están, mira, hay, es una epidemia tan grande que el distrito escolar ha enviado medicinas especiales para acabar con, para atender la sobredosis en los colegios de Los Ángeles, entonces el hip hop y el reggaetón han estado promocionando canciones acerca de estas Pepas así que me parece maravilloso que Farruko y todos los reggaetoneros reflexionen y no hagan promoción a este tipo de drogas tan gallinas para nuestros jóvenes estoy contigo bueno, mi amigo Víctor te agradezco este así terminamos nosotros esta conversa terminamos también nuestro programa fuerte abrazo hermanito feliz fin de semana happy weekend y bueno gracias bueno bendiciones y abrazos a todas las abuelas y que se vean como Cher a los 76 chao Víctor que se vean que se vean